Hola, bienvenidos al canal Un Dimas. Como veis, hoy la entradilla no es maquillada, pero porque vamos a hacer un vídeo distinto. Bueno, más que distinto, es un vídeo diferente. Es para la sesión ¿Qué opino de? Y en el maquillaje de hoy os enseño cómo aplicaros la base con las Cilly Sponge. Como sabéis, es una esponja de maquillaje de silicona que se ha puesto muy, muy de moda en redes sociales, perdón, en estos últimos meses, sobre todo en estas últimas semanas. Pero resulta que es que hay muchísima, muchísima gente que en vez de comprarse la Cilly Sponge, que vale 20 euros, aunque está de oferta ahora 10, han usado... Esto. Sí. Esto es lo que se pone aquí en la espera. Y deciros que yo la tengo hace un montón de años, que realmente llevo un montón de años en el cajón porque no le he dado mucho uso, porque en cuanto te lo pones y te meneas un poco con el sudor, se acaban de esperar los días y al final vas con las lolas al aire, así que no sirve de nada. Sí, tú también te lo has comprado y lo tienes en el cajón o lo has tirado. Así que dije, bueno, pues sí, esto también es de silicona, porque no nos aplicamos la base con esto y vemos si realmente funciona como están haciendo todas las Instagramers y YouTubers que hay por ahí. Así que vamos a ver qué tal. Voy a usar esta tona, que es el B6, y lo vamos a ir aplicando con la teta esta. Deciros que ya la habéis tenido hecha preparada, le he quitado la parte de letras de plástico porque hace bastante ruido. Y lo que voy a hacer es que voy a pegarla, si es que pega, más o menos así, y vamos a ir usándola, a ver qué tal queda. A ver qué impresión da. Lo primero que voy a hacer, porque se me ha olvidado, me voy a poner un poco de prebase. Eso ya se ha despegado, así que vamos allá, a ver qué tal. La voy a doblar y la voy a coger así. No sé si ustedes escucháis el ruidito. Es que no sé si se escucha, pero no es agradable. Por ahora no me hace mucha gracia cómo reparte el producto, porque es que no lo reparte. No duele echártelo, pero tampoco es como la esponjita Beauty Blender, porque hacer del otro de espuma, pues no... Pero esto es... Como pequeños tortazos, pues eso. No sé. No sé yo si una cliente, por ejemplo, una clienta a la que tú estuvieses maquillando, o cuando maquillas rápido para desfiles o demás, si eso merece la pena, porque es que no es lo que le estaría dando óseas por todos lados. Lo que compromete la seal sponge, la original, es que dice que es una esponja súper novedosa, que está súper bien, porque al ser de silicona, no absorbe el producto. Y la verdad es que tiene razón, no absorbe el producto, porque esto evidentemente no me va a absorber nada de producto. Es que no me gusta cómo queda, no me gusta nada. Es que no... No... No se esparce. Os lo voy a enseñar de cerca, porque es que por más que le doy, se siguen quedando parches por todos lados, y es que no me gusta. Es que no me gusta. No sé si vosotras los veis igual que yo, pero... Es que... ¿Veis la... que tengo como parchetones? No me gusta nada cómo queda. Uff. Es que queda horroroso. ¡Horroroso! Eso es lo peor del mundo. Bueno, veamos si... Es que no sé, no sé cómo arreglarlo, porque es que no hay manera de que quede bonito. No voy a seguir aplicándome en base de maquillaje, porque me he aplicado un montón. Al final, esta base de maquillaje que no era mi tono, me la he puesto súper negra, de la cantidad de maquillaje que me he puesto. Y es que me queda horroroso. Mirad. ¿Veis aquí? Es que... Y es que por más que le doy, le doy, le doy, le doy, es que no, 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 no. Me lo hace parchetones. Es que parece que estoy enferma, es que parece... No sé, es que no... No, no, no me gusta. No me gusta, no me gusta nada. Es que queda tan, tan mal. Además que es que mira, se hace después pelotilla, ¿vale? Es que no la aplica, no la aplica bien. Y aplica mucho, al final la aplica un montón de productos y es que no se aplica bien. No me gusta nada, 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 nada el resultado. No me voy a comprar la Silispone, la verdad. Menos mal que no me he gastado el dinero que vale. Que quizás la Silispone aplique mucho mejor el maquillaje que esto. Puede ser. Pero es que va a ser gastarme ese dinero. Creo que la he visto en Aliexpress por euro y pico. Quizás por Aliexpress pueda comprarla, pero porque vale euro y pico. Y por probar una que se supone que está dedicada a eso en vez de esto. Pero es que esto es una puta mierda. Puta mierda. Con perdón. Pero es que no vale nada. No me gusta, no me gusta el resultado. Yo no sé cómo hay gente que lo flipa cuando se lo echa. Es que no me gusta. Que vea, que vea, que vea, que vea cómo deja esto la cara. Está horroroso. Bueno, yo tenía la ilusión de poder grabar un vídeo maravilloso con unos color de ojos precioso para estas navidades. Pero es que esto no hay por dónde recogerlo. Yo ahora me tengo que desmaquillar toda la cara para poder hacer un maquillaje bonito. Chicas, lo siento, pero esto realmente no era lo que esperaba. Así que si te ha dado por casualidad la cosa de poder probarlo con la pechuga hecha de pollo, te recomiendo que no lo pruebes porque queda como el culo. Queda como el culo y realmente no merece la pena. Que te quieres comprar la Silispone, si te quieres comprar la Real, pues mira, lo mismo te va bien. Pero son 20 pagos por un trozo de silicona que creo que no tampoco es nada del otro mundo. Yo la verdad es que seguiré usando las esponjitas que realmente la uso cada vez menos porque me gusta mucho más el acabado que deja la brocha. Mezclo varias brochas y me deja el acabado que quiero. Así que quizás, quizás, quizás me compre la de un euro de Aliexpress, pero como os comento no estoy muy segura. De hecho, si la compro os grabaré un nuevo vídeo y os compararé lo que me ha parecido con la pechuga de pollo esta y con la Silispone de Aliexpress. Así que bueno, aquí acaba el vídeo. me da mucha rabia no poderos decir que es todo maravilloso pero es que tampoco os quiero engañar y es que me parece una castaña hacértelo con eso. Así que no lo pruebes, no lo intentes porque yo ya lo he probado, yo ya lo he intentado y esto es un mojón. Sin más, os digo que muchísimas gracias por verme y que me sigáis en todas las redes sociales. ¡Gracias!